Livia Brito tuvo una sesión de fotos con mucho estilo, fue evidente que le gusta, disfruta y apasiona enfrentarse a la lente, sobre todo porque es otra manera de acercarse al público. Es muy importante porque la gente ve la entrevista que se hace para este tipo de publicaciones acompañadas de estas fotos, entonces es el trabajo que se hace detrás de lo que ustedes ven, que es bastante. Luego viene ya el estreno de Volando Bajo, que es una película, ya se filmó hace bastante tiempo, tenemos en puerta también los ensayos de otra película que se llama Más allá de las apariencias. Livia destacó que uno de los personajes a los que dará vida la obligará a dejar su belleza y sensualidad de lado, para demostrar de nueva cuenta que es más que una cara bonita. Ser actora es quitarte la faceta de lo que conlleva ser Livia Brito y meterte en la piel de totalmente otro personaje distinto a ti. No voy a utilizar absolutamente nada de maquillaje, no voy a peinarme. Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.